El pueblo unido jamás será vencido Vamos por el buen común, Nicaragua en la dos Sigamos adelante pero con amor, navigando la pobreza gracias a Dios Gracias a Dios, que los niños puedan sonreír, que Nicaragua hacia adelante pueda salir Gracias a Dios, gracias a Dios Dale Nicaragua a su salida y solidaria, sigamos adelante, que el frente no te falla Vamos todos en noviembre en la dos, porque lo que viene es mucho mejor Sigamos adelante como el comandante, mi gente que la lucha es constante Una maravilla nunca vista antes, tú tienes el poder más que nadie Viendo a Nicaragua, la realidad es construida por el trabajo y la paz Yo te lo digo en mi melodía, patirra, patirra, de años, de puro sufrimiento Patirra, patirra, este es un nuevo comienzo Vamos con alegría, llenos de fuerza Luchando para una Nicaragua mejor Con un cuidado común, Nicaragua en la dos Sigamos adelante pero con amor, navigando la pobreza gracias a Dios Gracias a Dios, que los niños puedan sonreír, que Nicaragua hacia adelante pueda salir Gracias a Dios, gracias a Dios Con un cuidado común, Nicaragua en la dos Sigamos adelante pero con amor, navigando la pobreza gracias a Dios Gracias a Dios, que los niños puedan sonreír, que Nicaragua hacia adelante pueda salir Gracias a Dios, gracias a Dios Nicaragua sin salir de solitaria, sigamos adelante, que al frente no te falla Vamos, todos en noviembre en la dos, porque lo que viene es mucho mejor Sigamos adelante con el comandante, mi gente que la lucha es constante Yo, una maravilla nunca vista antes, tú tienes el poder más que nadie Liga Nicaragua, la realidad es construida por el trabajo y la paz Yo te lo digo en mi melodía, patria, patria, de años, de puro sufrimiento Patria, patria, este es un nuevo comienzo Vamos, con alegría, llenos de fuerza Luchando, para una Nicaragua mejor J en la dos